Yo no puedo creer que esta es la segunda vez que esto me pasa aquí en Puerto Rico. Lo que hace es que resolver la situación no va a quedar como fábrica, o sea, no se va a ver como fábrica. Me levanté, hice mi rutina normal, fui para el gym y cuando salgo del gym noté que me faltaban estas piezas aquí que tú ves del fender de mi Jeep. Y yo dije, hmm, that's weird. Entonces pues fui a chequear, este lado lo tiene, este lado lo tiene. Este lado lo tiene. Y estoy bien segura que esta mañana cuando yo me levanté y me metí en mi carro y fui para el gym, esas piezas estaban ahí. Al principio yo pensé, ok, maybe se cayeron cuando cogí el boquete esta mañana, no sé. They were loose, they fell off, they were old, maybe. Sería más razonable que se le cayera una o dos a que literalmente, completamente, se cayeran todos. Y ahí fui que me di cuenta, ahí fui que me di cuenta que me intentaron derrubar el fender del carro. El que se acuerda que me sigue en Instagram, el año pasado creo que fue, me robaron la tapa de la gasolina. Me cago en la pu... Salido de Costco, estoy aquí, Costco en los filtros. Veo mi carro. Los cabrones me robaron la tapa de la gasolina. Y esta vez no me encabroné tan brutal porque como ya me había pasado eso de la tapa de la gasolina, como que ahora estoy... Es bien triste decir esto, pero como que casi estoy desensitada de que esto me pasó. Aquí hay mucha gente buena, mucha gente con un corazón gigantesco que hacen cosas buenas para este país. Pero también tenemos gente que son hijos de p... Que pasan robándole cosas a la gente. Lo que más que me encabroné es que uno trabaja tan fuerte para ganarse lo suyo y vienen estos títeres por la calle y se creen que they deserve to take a piece of what you've worked so hard for. Por lo que... Está increíble. O sea, esto de verdad no me ayuda a mi ansiedad porque ahora como que menos quiero salir de mi casa. It sucks. Y está bien brutal que estas cosas le pasan a uno. Lo más importante es que I'm okay. El carro es algo material. Todo se puede reemplazar. Todo se puede arreglar. Yo no me frustro por la cosa. Yo me frustro por la situación. O sea, no le voy a dar más pensamiento a eso. Seguimos para adelante. Nada bien me hace a mí enfocarme en algo malo que ya pasó. Y si yo me sigo enfocando en esa cosa mala, it's not going to change the fact que eso ya pasó. ¡Uepa! ¿Qué es la que hay currillo por si no saben quién soy? Mi nombre es Janji y soy china, pero criada en Puerto Rico. Me mudé para Nueva York por 15 años y hace un año regresé a vivir a Puerto Rico. En este tiempo he rescatado perros, he explorado diferentes pueblos de mi isla. Así que si te interesa cantito de mi vida, suscríbete a mi canal. Buenos días. Preparándome para el gym. Y estoy cortando mis dedos que nada pasa hoy. No te voy a mentir. Tenía una... ¡Uuuuh! ¡Esta ansiedad! Una perce, nervios. No podemos dejar que estas cosas negativas nos controlen. Y dije, voy a tomar la decisión de que voy a confiar en Dios, voy a confiar en el universo, que nada va a pasar hoy. Y empecé a decir como que afirmaciones positivas. para que pueda traer energía positiva. Que nada pase hoy. Me perturba porque el gym es mi lugar feliz. El gym es el sitio donde yo saco mi ansiedad. Yo saco todo lo que me molesta. Y ahora esto me pasa y es como que... It took a little piece of my sunshine away. I can't let una persona que me quite my little ray of sunshine. ¡Vámonos! 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 ¿Todo bien hoy? Si algo yo quiero que ustedes se lleven de esta situación mía Es que siempre estén pendientes a su alrededor Siempre está en la alerta No importa donde estés Cambia tu rutina Si alguien te está agarrando Pues se sabe tu rutina Protégete Your gut te está diciendo que algo no está bien Lo más seguro es que algo no está bien So, trust tus instincts Mano, en verdad que yo no quería hacer un video tan negativo esta semana Pero esta es la realidad de mi vida Y yo sería una hipócrita si no comparto estas cosas con ustedes Porque creo que son cosas bien importantes Especialmente para mis mujeres Mis mujeres independientes Que están solitarias Que hacen sus cosas solas Que están trabajando para lo suyo Chicas, mis mujeres Tengan cuidado Se vigilante Cómprate un pepper spray Protégete La gente está cabrón Este mundo se está pudriendo Pero nosotros podemos controlar Cómo nosotros Le damos la influencia a la gente alrededor de nosotros Cómo nosotros criamos nuestros hijos Cómo nosotros podemos Dar la influencia a los que están alrededor de nosotros Hacer una persona mejor Y nos tenemos que cuidar uno al otro O sea, si tú ves algo que no está bien Speak up Ayuda a esa persona Si puedes Obviamente no te pongas en peligro Pero nos tenemos que cuidar uno al otro Porque si nosotros no lo hacemos Nosotros, los buenos Si nosotros no nos protegemos uno al otro Somos parte del problema Ayer estuve todo el día empagando las órdenes Del Youngster Merch Black Friday Cyber Monday Sale Y esta mañana tengo que sacar Un par de ordencitas más Que I made an appointment Para que el correo Viniera hoy a buscarlo Y pues quiero que Todas las órdenes salgan Para que ustedes tengan Super Merch On Time En verdad, en verdad Quiero tomar 10 segundos Y decirle a ustedes Lo agradecida que estoy Por el apoyo que ustedes me dan Comprando Merch Dejándome tus bellos comments El último video que hice Estaba compartiendo con ustedes Porque estaba pasando Thanksgiving sola Aquí en Puerto Rico Y en verdad que You guys are so right Yo no estoy sola Yo siempre los tengo a ustedes Y siempre que me siento sola Me siento en unos momentos Yo siempre I turn on my camera Y es como que Si estuviera hablando con ustedes Estoy compartiendo todo con ustedes Y por eso es que Me encanta tanto lo que hago Porque yo puedo conectar con ustedes Y it sounds so weird Pero prendiendo esta cámara Y compartiendo Whatever is on my mind Ese día En verdad que Una terapia para mí Y todo este apoyo Que ustedes me han dado En verdad que I am so grateful This is insane You guys are like Ugh I can't believe it 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 Literalmente los quiero con cojones A toditos ustedes Buenos días, buenos días Un día nuevo, energía nueva Un café caliente Voy a buscar un cafecito de uno de mis Coffee shop favoritos Doña Emilia Ah, y tú sabes que obviamente le eché el sírope de coco Exactamente lo que necesitaba para una mañana como hoy Me voy de productividad Me voy de camino a trabajar Porque siempre hay trabajo Y en verdad que después de todo lo que pasó ayer Trabajar y hacer algo productivo como que me ayuda Just to reset myself a little bit A esa, vamos Ay, mi uña coño Por lo menos no la partí Oh, I hate when that happens De camino para acá, vi algo que me dio tanta felicidad ¡Felicidad! Y es como lo más malo que vi Vi una gallina en el medio de la carretera Y yo pensé que era lo más hermoso, lo más hermoso, lo más hermoso, lo más inocente que he visto Yo como que, no sé, una sonrisa se me abrió y mi corazón se me abrió muy bien Así que, quería compartir eso contigo Vamos a disfrutar este arbolito navidad en mi oficina porque en casa no puse ninguno este año otra vez Creo que tal, tal vez, tal vez pongo uno este año, tal vez uno chiquitito Albolos de navidades son tan caros En verdad que creo yo, no me gusta que este vlog ha sido negativo en a way Pero yo espero que ustedes aprecien que esto es real Y este no era el video que yo tenía planificado para esta semana El video que yo tenía planificado esta semana era hacer un Q&A En lo que hacía, probaba comidas de drive-thru aquí en Puerto Rico Pasó esto y pues cambió todos los planes que yo tenía Y pues así pasó A veces pasan cosas que uno no se espera Y uno lo que tiene que hacer es Go with the flow ¡Qué lindo este árbol de Navidad! No puedo creer que es temporada navideña aquí en Puerto Rico Si tienen recomendaciones de cosas que hacer en Puerto Rico en la temporada navidad Por favor, escríbemelo en los comments Que no te olvides que te quiero con cojones Y te veo en el próximo video Chequeamos No te caigas, por favor No te puedo promer en nada Pero voy a intentar lo más posible De que los próximos vlogs no sean tan ansiosos y depresivos Es así, es así, es así, es así, es así, es así Ok, ok